Según el reporte oficial de la Secretaría Estatal de Salud, nuestra entidad ya reporta 8,868 casos de COVID-19, de los cuales se han presentado 7,285 altas y 1,014 fallecimientos. Un hombre de 49 años sin comorbilidad, un hombre de 61 con obesidad y tabaquismo y uno más de 78 años con diabetes, hipertensión arterial e insuficiencia renal que se encontraban hospitalizados fallecieron a causa de la enfermedad. Para este jueves se sumaron 42 casos, 22 mujeres y 20 hombres. Con sintomatología leve, aislamiento y manejo en domicilio, 373 pacientes y 30 en la unidad médica de aislamiento COVID-19. Hay 166 pacientes hospitalizados, de los cuales 86 se encuentran graves. Este jueves se dio de alta sanitaria a 21 personas. Hay 166 pacientes hospitalizados. Con relación a la posibilidad de camas de hospitalización general y con ventilador en el estado, se tiene un porcentaje de ocupación de la red negativa de infecciones respiratorias agudas de 25. Hay un 29% de ocupación de camas con ventilador y 23% de camas sin ventilador. Por esta razón se exhorta a la población a no automedicarse y para prevenir la transmisión, lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón o utilizar soluciones alcoholadas al 70%, usar cubrebocas al salir de casa y mantenerse en la distancia entre personas, de 1.5 a 2 metros. Imágenes de Manuel Tobar. Informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.